Música Hemos venido, hemos tenido la gentileza de venir por invitación de ellos. Sabemos que tienen varios tipos de problemas. Uno, para mí, que es fundamental y prioritario, es de todas maneras la cesión de sus terrenos. Tratar de que ellos estén detrás, digamos, de que se les expida una constancia de posición que hace casi 19 años no los tienen. Entonces, creo que eso es lo primero para ellos. Y bueno, ver el otro tema hídrico también, de qué manera se les puede ayudar. Con Ana vamos a tener las conversaciones del caso. Y, indudablemente, con el gerente de desarrollo económico, vamos a hacer las mediaciones o los acercamientos a Incaterra para ver de qué manera excluyen toda esta parte, que es donde ellos ya están trabajando. No nos olvidemos que están produciendo muy buena cantidad de arroz acá. Estamos hablando de 90 hectáreas y más o menos a 5 toneladas mínimo por hectárea. Estamos hablando de 450 mil toneladas. O sea, que no es poca cosa, ¿no? Entonces, hay que apoyarlos en todo lo que se pueda. Ya de aquí a ellos no se les puede excluir, no se les puede sacar. Muy por el contrario. Creo que está en nosotros, como autoridades, tratar de ver esto, porque ya es un proceso productivo que tiene muy buenos años. Y esas son las indicaciones de nuestro gobernador, tratar de solucionar los problemas, para con ellos apoyarlos y salir adelante. Para eso estamos. Para eso creo que nos han puesto en estos cargos. Nosotros vamos a agotar todas las posibilidades y en su defecto, pues, haremos a otro nivel. Habrá que ir a Lima, habrá que ir a Incaterra, conversar con las autoridades de Incaterra y sobre esta base venir acá y que vengan, invitarlos acá, que vengan y dialogar, porque ya hay inversión. Vuelvo a ratificar, acá hay mucha inversión, de muchos años de trabajo de parte de ellos. Ese es el trabajo de nosotros, yo como director regional de agricultura. Tenemos que solucionar los problemas, ¿no? Y no entramparlos, porque hay muchas, muchas áreas y muchos agricultores que solicitan sus documentaciones, sus títulos de propiedad. Entonces, hay muchos entrampamientos, hay muchas superposiciones. Esa es la gran tarea, la gran labor que nos toca, nos corresponde. Y para eso tengo el apoyo del gerente de desarrollo económico también. Realmente es una fortaleza para nosotros venir acá y ver este desarrollo de este cultivo. Un cultivo muy importante, un cultivo sostenible, de monocultivo obviamente, pero es sostenible, porque estas áreas nos van a permitir frenar la deforestación, que sigan avanzando. ¿Por qué? Porque esas áreas son ocupadas año tras año tras año, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ya creo que el director de agricultura ya dijo todo lo manifestado, pero yo solamente busco como presidente de la mesa técnica agraria, de que esto se ordene. Y eso tienen que entender los hermanos, que no estoy a contra, los hermanos de las concesiones. No podemos estar toda una vida entre hermanos de madre de Dios, en broncas, ¿no? Tenemos que sentarnos y ordenar nuestro territorio, para que las economías públicas y privadas fluyan a beneficio de quién? De los agricultores y obviamente el desarrollo de la región. Es lo que yo quiero. Entonces vamos a seguir trabajando. Ya estamos llegando a otro nivel de trabajo con Julio, porque estamos haciendo capacitaciones ya. Nuestro principal objetivo y la política del gobernador es solucionar los conflictos. Y como dijo Julio, si no se soluciona acá, llegaremos a una instancia superior para que nuestro territorio, nuestro madre de Dios, se ordene. La responsabilidad de la mesa técnica agraria recae en la gestión del gobernador a través del desarrollo económico. Y como gerente de desarrollo económico, que me ha dado la confianza, tengo que trabajar para ello, ¿no? Porque para eso me pagan. Entonces tengo que trabajar para una gestión transparente, una gestión que realmente garantice, pues, el desarrollo de la región. Coordinamos, nosotros venimos como mesa técnica agraria acá, cosas que no podemos solucionar nosotros, acudimos recién a nuestro gobernador, para que con los medios políticos nos apoyen y nos fortalezcan. El principal objetivo es de que se solucione este tema, se solucione. El sentimiento que Percy Rojas como presidente de la mesa técnica agraria, es el sentimiento de inversión. Y la inversión es que esto se ordene. ¿Hasta cuándo nos vamos a tener? ¿Va a pasar 20 años más? Ya no, pues, tenemos que ordenarnos para que esta región sea una región próspera, una región, pues, con muchas facilidades, acceso, crecimiento. Y si vamos a estar en sobreposición de derechos, de arriba abajo, simplemente no vamos a llegar a tener un madre de Dios como para sacarse sombrero. ¡Gracias!